Tepsa, soporte energético de Colombia y líder en la región Caribe, presenta el siguiente programa. Gustavo Gutiérrez canta, en vallano para cuando sale sol, nada comparece en canto, solo tu mirar, vivido mi amor. ¡Genta linda! ¿Cómo están? Saludo cordial a todas, a todos los que están con nosotros en la sintonía. Mire, vamos a seguir con esta serie de programas con los compositores de la música vallenata. Pero hoy me ausento para que nuestro director de Olímpica Estéreo en Valledupar, en el Cesar, Javier Fernández, sea la persona que tome la vocería. Para entrevistar a otro de los grandes compositores de la música vallenata, el maestro Gustavo Gutiérrez. Don Javier, es su turno, caballero. Jorge, muchas gracias. Tremenda responsabilidad, pero a la vez un gran honor presentar sucesos por parte de este servidor. Y que sea con uno de los grandes compositores considerado dentro de los mejores de nuestro folclor. Bienvenido Gustavo Gutiérrez Cabello a sucesos. Gracias, gracias Javier. Un gusto estar aquí con este programa inmenso y que tiene una gran sintonía en la costa. Un poco de historia. ¿Cómo arranca ese Gustavo Gutiérrez en la composición? Bueno, el caso mío es bastante raro porque en mi casa no se oía vallenato. A mi papá le gustaba la música instrumental, le gustaba la música de Cuba, la peruana y los boleros. Yo me crié oyendo esa clase de música y a los 15 años empecé a tocar guitarra y formé parte del trío Malanga con Hugo Martínez y Moncaliano. Y cantábamos en serenata, era puro bolero, ranchera. ¿No interpretaban vallenato como tal? Nada, y valses peruanos. A la edad de 23 años, como empecé yo a componer, tocaba yo un acordeón piano que había comprado mi hermano, se la trajeron. La famosa concertina. La que le llaman, no sé por qué, aquí en Colombia y en la costa le llaman concertina. Y yo me extrañé porque una vez grabé para codisco y pusieron el nombre concertina y es acordeón piano o piano acordeón. ¿Es un error decir concertina? Yo me, como eso se generalizó, ya yo le digo concertina. Entonces, ¿cómo nace ese amor hacia el folclore vallenato? Bueno, yo tocaba acordeón de botón en la casa porque mi papá tocaba violín, piano y acordeón. Y empecé a practicar y yo tocaba, pero ni idea que iba a ser compofitor. Yo empezó mi etapa de compofitor a los 23 años cuando yo me fui a estudiar para Bogotá. Yo tenía una novia y le escribía y le escribía y no me contestaba y le mandé una carta a un compadre mío del alma, Carlos Espeleta. Guitarrista además, ¿no? Guitarrista también. Guitarrista también. Y el compadre Espeleta me escribió y me dijo, compadre, desengáñase que la chica se va a casar con otro. Ahí fue donde nací yo como compofitor. ¿Con cuál canción, Gustavo? Por un desengaño. ¿Se llama así? Se llama Confidencia. Eso fue un mes de septiembre. Hice yo Confidencia y hice La Espina. Cánteme un pedacito de ambas canciones, por favor. Vamos a ver. Así, suave, sin maltratarlo mucho. Confidencia dice, Gustavo Gutiérrez canta, en Valledupar, cuando sale el sol, nada compare ese encanto, solo tu mirar, divino mi amor. Si pudiera volver al pasado, en Confidencia disfrutaría de tu beso con mayor encanto y en Confidencia te pediría. Y la espina dice, si te hieren las espinas, cuando vas por algún paso, no te quejes de la vida y apártalas del camino. Soy yo, linda, que vengo a verte a ti. Vengo herido, la sangre brota en mí. Yo de ti, yo de ti me dejo curar, para que te ocupes de mí. Y quiero volver a sangrar. Que de pronto algún viajero anda siguiendo tus pasos. Se puya y siga el camino, el camino de tu casa. Soy yo, linda, que vengo a verte a ti. Vengo herido, la sangre brota en mí. ¿Podría considerarse entonces esas las dos primeras canciones? Mis dos primeras canciones. Eso fue un septiembre del año 1963. Yo estaba ya aquí en Valledupar. Una de ellas la grabó Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez fue el primero que grabó Confidencia. Después la grabó Boveso Jallenato. ¿Y La Espina? Y La Espina la grabó, primero la grabó Pacho Galán, que estuvo aquí, tocando en el Club Valledupar, un baile. Y me invitó, porque ya había salido Suspiros el alma, Morenita. Y yo fui a Barranquilla y me cantó tres canciones mías. Yo canté Confidencia, Morenita. Y La Espina la cantó un señor apellido Martínez. Después vino aquí, como seis meses después vino la Villo Caracas Boy. Mi papá en un baile en el Club Valledupar le tocó La Espina en el piano y a Villo le gustó. Y se llevó la canción. Pero primero la grabó Pacho Galán. Tierra de Cantores Tierra de Cantores Hay una faceta interesante de Gustavo Gutiérrez Cabello, muy joven. Tenía la inclinación hacia el fútbol. Háblenos de ello. Yo era bueno jugando fútbol. Yo jugaba de centro, delantero. En esa época... ¿Pero era bueno, Octavos? Sí, era bueno. Lo que pasa es que era muy flaquito. Y de cada rato me tumbaba, de cada rato. Pero era buen dribleador. Y una vez me dieron una patada aquí en la pierna izquierda. Duré casi como cinco meses todo fregado. Y ahí me retiré del fútbol. Le cogió temor. Sí, ahí fue donde yo dije que en la vida no es lo que uno se propone. Yo le digo a veces a mis amigos. Es una frase estimulante que se dice. Pero uno en la vida no es lo que se propone. Tiene uno que tiene las actitudes. Yo me di cuenta que con mi cuerpo fracuchento no podía ser un Pelé, ni un Maradona. Después tuve otra frustración. Que yo quería ser cantante de ópera. Y cuando yo estudiaba administración de empresa en Bogotá. Había una profesora italiana que me la recomendaron. Y yo estuve allá. Y la profesora, muy honesta por cierto, me dijo. Ya yo estaba componiendo. Me dijo, usted olvídese que usted no tiene contextura física para cantar ópera. Usted no tiene pulmón ni pecho. Usted para cantar cositas sucesitos jamás será un gran cantante. Porque me acuerdo que me dijo. Primero que vale la actitud. El que va a ser cantante tiene la voz linda desde chiquito. Eso es lo que le llaman hoy en día. Hizo una especie de bullying con usted. Sí, exacto. Y sobre todo que me decía ella. Un profesor de canto no vuelve cantante a nadie. Le pule, le mejora la voz, pero que tiene. El timbre de voz nace con la persona. Bueno, Gustavo Gutiérrez, cuando comienza a surgir como compositor. Entra en una época y era al comienzo muy criticado por el romanticismo de sus canciones. No le fue fácil. Cuéntenos sobre ello. Sí. Aquí en la plaza, con Solote. Las Parrandas, Allende Consuelo, Araújo, Allende Armando Molina. Al principio los amigos míos decían que eso no era vallenato. Porque el vallenato era una música de crónica, de narración. Pero quién pudiera creer que Gustavo Gutiérrez en su comienzo fue criticado. ¿Qué compositores eran fuertes para esa época? Allá estaba alrededor el maestro de la pesca. Bueno, los tres más grandes que son para mí son Escalona, todavía Enrique Pumarejo y Leandro Díaz. ¿Son su referente, Gustavo? Sí, esos son los tres pilares que yo tengo. Y de los tres, una canción preferida de ellos tres que a usted le haya impactado por la narrativa, el costumbrismo, la melodía, todo ello. Todas, todas. Yo al compositor que más admiro es a Rafael Escalona porque yo creo que ese es el verdadero vallenato, el de la narración, la crónica. El que canta todos los episodios, todos los aconteceres que se vivían en esa época en la provincia. Yo siempre he dicho que para mí Escalona, además, el gran maestro y para mí era un periodista. Aquí no había prensa, no había radio. Y las noticias se iban transmitiendo de pueblo en pueblo por los cantos de Escalona. Bueno, nuestro director, Jorge Cura, los compositores que han estado como invitados en sucesos, les ha preguntado cuáles son sus cinco canciones más importantes. El top 5 de Gustavo Gutiérrez, de su autoría. Bueno, no son las mejores, pero las que más me gustan a mí. A eso nos referimos. Confidencias. La primera. Confidencias. Me dices de una vez quién la grabó, Gustavo Gutiérrez. Esa la grabó Boveso Vallenato y la grabó primero Alfredo Gutiérrez. Me gusta Camino Largo. Diosmedes Díaz con Colacho. Sin medir distancia. Diosmedes Díaz con El Cocha. Paisaje de Sol. Jorge Oñate con Juancho Roy. Y así fue mi querer. Los hermanos Soleta Díaz. ¿Considera usted al Gilguero de América como su mejor intérprete en toda la trayectoria? Sí, sí. Yo siempre lo he dicho. El que mejor me interpretó mis canciones fue Jorge Oñate. ¿Nunca le dio temor en manifestar esto que pudiera generar celos entre los demás cantantes? No, yo siempre lo he dicho en público, en todas partes. El mejor intérprete de mis canciones fue Jorge Oñate. Las canciones que yo considero que están mejor grabadas son, me las grabó Oñate, Paisaje de Sol, El Cariño de mi Pueblo. Estararíamos un poquitico de cada uno. Sí, Cariño de mi Pueblo. El que toda la gente me quiera, es un placer que me da la vida. Paisaje de Sol que dice, dame tu mano mi amigo, que quiero saludarte. Lloraré, calma mi melancolía. Cariño de Madre, que es la canción que canta todos los años. Para la temporada de la mamá. Te quiero porque te quiero. Yo creo que sí fue mi mejor intérprete. Gustavo Gutiérrez, en su trayectoria, ¿cuántos años como compositor? Como compositor, bueno, yo no he hecho la cuenta. Del año 1963, ahora, ¿cuántos serían? 59. 59. El año entrante cumplo 60 años de ser compositor. Y de esos 59 años, llegó un momento en que dijo, no compongo más. ¿Por qué? Sí. Dije, no compongo más, porque yo soy una persona que me gusta vivir la vida como es, y conocer mis limitaciones, y conocer qué es lo que le gusta al público. Y ya notaba que la poesía, que ahora nadie compone con poesía, estaba pasando de moda. Y yo no me molesté, simplemente me dijo un día, hice una reflexión, y me dijo, Gustavo, tu ciclo se cumplió, es mejor que te retire, y me retire. Yo hice una canción que llama Enamórate. Que para mí, quizás, Enamórate y... Que esté golpeado por la vida, que se enamore, es esa. Exacto, y la otra es, que grabó Jorge Celedón, ¿cómo es? No pido más. Son mis dos mejores letras. Y esa canción pasó sin pena ni bueno. Esa canción que graba Jorge Celedón, No pido más, es como una demostración a la tranquilidad, a la paz. No pido más, solo vivir tranquilo en Mayupar. ¿Vive tranquilo hoy, Gustavo? Claro, yo digo ahí, hay soledades que duelen mucho, y hay un silencio para pensar. Hoy quiero luces para que alumbren lo que me falta por caminar. Yo solo le pido a la vida que me dé felicidad, y que mi conciencia duerma siempre tranquila. Yo quiero sentir el aprecio de los amigos, vivir feliz en el valle, y no pido más, porque yo no quiero ser golondrina que rante va. Yo no pido más, yo solamente quiero luces para que alumbren mi oscuridad. Hay soledades que duelen mucho, hay un silencio para pensar. Hoy quiero luces para que alumbren lo que me falta por caminar. Ave viajera que marchas lejos, gotas de lluvia te mojarán. Sigue tu vida sin rumbo fijo, sin esperanza de regresar. El vallenato en la parte autoral, históricamente se inicia con los juglares, ellos mismos eran compositores, pero eran muy provincianos, muy tirados hacia la parte de lo que vivían. Ya después con Tobias Enrique Pumarejo empieza un poco el romanticismo. Y lo toca Gustavo Gutiérrez, Cabello y varias etapas. Pero hoy en día, ¿cómo analiza usted el vallenato especialmente en la autoral? Que eso se ha perdido bastante. Sí, pero es un proceso normal y natural. Cada época es diferente y como es diferente tiene expresiones diferentes, musicales y culturales y políticas y todo. No importa que haya mucha influencia del reggaetón hoy en día. Allá vamos. Refulta que en la época de Escalón, inclusive cuando yo empecé, aquí no había influencia de música extranjera, nada más que la mexicana, los boleros. Por las películas y eso. Por las películas nomás. Pero llegó el mundo, se modernizó, como dice un célebre poeta, que el mundo se volvió una aldea. Hoy hay un acontecimiento, ahora ya en tres minutos, se sabe en todo el mundo por internet, que whatsapp, y eso le hizo daño, hizo daño, hablo cuando es a la pureza del folclore, porque lo terriversó, lo influenció para que hubiera un cambio. Entonces los niños van creciendo y van oyendo reggaetón, tienen la televisión. Pero no siente usted dolor que esté pasando eso con nuestro folclore. No, porque eso es normal. Cuando yo estaba pelado no había televisión en Valle del Parque, y llegó fue en el año 54, tenía yo 14 años. A blanco y negro la televisión. Blanco y negro. Entonces los muchachos tienen una influencia de distintas músicas que no tenía Escalona, ni Leandro Díaz, ni yo cuando estaba en el comienzo. Entonces la juventud tiene una manera diferente de expresarse, y así como yo me retiré en el año 95, porque ya ese romanticismo no le calaba a la juventud, entonces los muchachos de ahora saben esa verdad, que si se ponen a componer el vallenato raizal, el criollo, el puro, el auténtico, no les va a funcionar, no van a funcionar como compositores, y entonces buscan y se actualiza, se moderniza. Tierra de Cantones Tierra de Cantones En el mes de octubre del año 2021, se realizó en una fecha atípica el Festival Vallenato. Luego culminó el certamen folclórico Gustavo Gutiérrez, Estuvo muy enfermo de COVID-19, y esto lo ha alejado un poco de los escenarios. ¿Vas a continuar o ya hasta aquí? Yo, después de octubre, para acá le cogí un miedo a viajar. No, yo creo que en Bú, hasta ahora, en Bú no viajo más, ni en carro tampoco. De pronto, la idea a mí era retirarme, pero no del todo tampoco, como te dijo anteriormente, no iba a ser lo que hizo Vicente Fernández, me duró cinco años retirándose. Yo aspiro a, esperemos que pase esto, mientras esté el COVID, la gente con tapabocas, me da temor. ¿Pero no se ha vacunado, maestro? ¿Ah? ¿Las vacunas se las ha aplicado? Sí, tengo cuatro vacunas. ¿Ok? Sí, ya puedo ir. Y yo creo que retirada total, total no. Lo que sí es que ya no voy a ir más, me da tristeza, por lo menos para la sabana, yo viajaba mucho para allá, para Montcincelejo, por todos esos pueblos de la sabana. Bueno, pero permítame usted, un compositor de tanta trayectoria, de tanto valor cultural, que el que quiera una presentación del flaco de oro Gustavo Gutiérrez, como se le llama cariñosamente, que pague bien y allá lo tiene. Es que el problema no es el viaje. Imagínate un cuento que hace como, hace tres años, estaba cantando yo en Pinilla, un pueblecito, Pinillo, y iba yo con Yello Núñez, con Kiki, y entonces Yello tomó una foto, y mi hermana Marina, y mis hermanas, y los amigos míos, todos me reprocharon, que Gustavo, usted es un chalupa, y usted está ahí un viejo como usted montando chalupa. Entonces, y cuando estuve en la clínica, los especialistas que me vieron, me recomendaron que no viajara más en la Barranquilla, en el Santa Marta, que no viajara más en carro por mi edad. Y yo sí notaba que me daba fastidio aquí en la espalda, cuando viajaba esos viajes. Y ya sí me mentalicé que en carro no viajo más. Sí, ok. Es el suceso que se vive en la residencia del maestro Gustavo Gutiérrez, que ha sacado un espacio de su valioso tiempo para hablar con nosotros en este espacio de la televisión a través de Telecaribe. Gustavo, muchísimas gracias. Hombre, de nada, Javier. Y hay que decirle a Jorge Cura, tremenda responsabilidad que nos metió. Yo conozco mi vida. Creo que el que más la conoce eres tú. Un poco, un poco, pero me da un gran honor. Feliz tarde para todos. Amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder. Como hojas secas del árbol que caen en verano, humilladas por la brisa se ven rodar. De igual manera he quedado yo, rodando solo con mi cansar. En lo alto de la montaña solo hay silencio y el viento es fresco. Y cuando hay tiempo de lluvia, las nubes besan la punta del cerro. Rumores de melodía solo se escuchan de ese romance. Tepsa, soporte energético de Colombia y líder en la región Caribe, presentó el anterior programa. Tepsa, soporte energético de Colombia y líder en la región Caribe, presentó el anterior programa.